La siguiente candidata al premio al Mejor TFG, doña Teresa Zurdo, con su tutora, doctora Sandra Sánchez. Buenos días a todos. Con permiso del tribunal, paso a exponer mi trabajo de fin de grado sobre la eficacia de la terapia manual en las cefaleas tensionales, que ha tutelizado la doctora Sandra Sánchez. La cefalea tensional se describe como una sensación de presión cefálica bilateral que puede extenderse por la nuca, el cuello, los hombros. Y para que la consideremos una cefalea tensional, tiene que cumplir con las características de que no se agrave con la actividad física y que tampoco está asociada a otros síntomas neurológicos. Sin embargo, la cefalea sí que está asociada a la fatiga, a cuadros de ansiedad o depresión o a una reducción de las horas del sueño. En cuanto a la prevalencia por edad, la cefalea siempre tiende a aumentar hasta la quinta década de la vida y a partir de ahí solo disminuye con el aumento de la edad. En cuanto a relación entre mujeres y hombres, es de 5 a 4. Es importante que sepamos diferenciar la cefalea de la migraña, en que como se muestra en la imagen, pues la migraña es semicraneal, tiene un carácter más pulsátil, sí que está asociada a vómitos y a náuseas y sí que se agrava con la actividad física. En cuanto a la incidencia de las cefaleas, la Organización Mundial de la Salud las incluye entre los 10 problemas de salud más discapacitantes para ambos sexos. Un estudio de Stoner en el 2008, de Jessen Stoner, dice que afecta a una de cada 10 personas semanalmente, lo cual significa que en un gasto socioeconómico se traduce en unos 21 millones de euros para la Unión Europea, lo que serían unos 300 euros por persona, además de la pérdida de días laborales, que esto supone, y de una reducción de la productividad, que estudia otro ensayo, en el que hay una reducción de un 25% de la productividad. Por lo cual, teniendo esto en cuenta, es el momento de plantearnos cuáles son las causas que producen las cefaleas tensionales. Y es que, a pesar del impacto que tiene esta patología en nuestra sociedad y de la necesidad de una mayor evidencia y todos los esfuerzos que existen para conseguir esa evidencia, no se sabe exactamente cuáles son las causas que producen esta patología. Sí que se sabe que existe una sensibilización a nivel del sistema nervioso central y una sensibilización a nivel del sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso central, lo sabemos porque hay un aumento de la palpación, hay una mayor área de lo referido, disminuye la fuerza de los presos profundos del cuello, y a nivel del sistema nervioso periférico, lo sabemos por aquellos nocifectores ubicados en las estructuras pericroneales. Fernández de las Peñas tiene varios estudios muy interesantes en los que encuentra esa asociación entre la cefalea tensional crónica y los puntos gatillos en el trapecio superior, el esternocleidomastideo, el temporal, el oblico superior o el recto lateral del ojo. También hay un estudio de CUP en el 2007 en el que encuentra que un 85% de los pacientes con cefalea tensional crónica tenían puntos gatillos activos en el trapecio superior. Por lo tanto, el acuerdo que existe ahora mismo en cuanto a qué es lo que producen las cefaleas es que hay un predominio en las cefaleas tensionales episodicas, es decir, las que son menos de 15 días al mes, en las episodicas hay un predominio del sistema nervioso periférico, pero en las que ya son crónicas hay un predominio del sistema nervioso central. Por lo tanto, estos puntos gatillos que están activos en la musculatura cráneo-cervical mandan unos impulsos hacia el sistema nervioso central, provocan eso de lo referido que hemos visto y que mantenidos en el tiempo acaban produciendo esa sensibilización del sistema nervioso central y haciendo que esa cefalea tensional, que comenzó siendo episodica, pues mantenida a lo largo del tiempo, acabe convirtiéndose en crónica. Después de esto, debemos preguntarnos como sanitarios, como fisioterapeutas, ¿qué tratamiento existe para la cefalea tensional? A nivel farmacológico existe bastante evidencia, el paracetamol hay estudios que dicen que a los 650 miligramos no hay evidencia, pero a partir de los 1000 miligramos sí que tiene una eficacia. También el ibuprofeno, la aspirina, sin embargo no se recomienda el abuso de fármacos porque puede ser un factor agravante para la cefalea. A nivel farmacológico tenemos la terapia cognitivo-conductual, también la electromiografía, las técnicas de relajación. La punción seca no tiene evidencia, pero hay un estudio en 2014 que sí que sugiere una mejoría y también la electroterapia, aunque está empezando, los resultados son muy alentadores. Por lo cual, teniendo en cuenta la importancia que tiene esta patología en nuestra sociedad y la necesidad que existe de una mayor evidencia para su tratamiento, paso a exponer los objetivos de mi trabajo de fin de grado, que son evaluar la eficacia que tiene la terapia manual en las cefaleas tensionales como objetivo principal y como objetivos secundarios, analizar los métodos utilizados y los resultados obtenidos en estos ensayos que hemos seleccionado. Para ello, se ha realizado una búsqueda en la base de datos de PADMED, Pedro y Scopus, en el que se han utilizado las siguientes palabras cada vez que se muestran en la imagen y utilizando como pacientes los sujetos con cefalea tensional, como intervención la terapia manual, en el que se ha comparado o con un grupo control o con otras intervenciones que no fuesen terapia manual, y buscando como objetivo la mejora de la sintomatología. Esta búsqueda, que está reflejada en el siguiente diagrama de flujo, muestran, pues, se han aplicado también los criterios de inclusión y de exclusión, por lo cual, tanto, se han excluido todos aquellos ensayos que no eran ensayos clínicos autorizados, aquellos que eran pacientes infantiles y los que no utilizaban como intervención la terapia manual. Es decir, que se han excluido los fármacos, la acupuntura y la punción seca. Y se han acabado seleccionando 10 artículos, de los cuales los tres primeros hablan de la manipulación, los tres segundos del tratamiento de tejidos blandos, los tres siguientes comparan la manipulación con el tratamiento de tejidos blandos y el último habla de la manipulación de columna. Teniendo todo esto en cuenta, después de leer, después de analizarlos y de revisarlos, nos encontramos con que la terapia manual sí que tiene resultados positivos sobre la cefalea tensional, pero nosotros, como fisioterapeutas, pues, tenemos que plantearnos cuál es realmente la más eficaz que tiene más evidencia ahora mismo. En cuanto a la manipulación, hay un artículo de Bob, en el 98, en el que compara la manipulación espinal con el tratamiento de tejidos blandos, junto con un segundo grupo en el que, además del tratamiento de tejidos blandos, incluye el láser como placebo, y encuentra que no hay diferencias. Por lo cual, sugiere que la manipulación espinal no tiene ningún efecto sobre la cefalea tensional. Sin embargo, en el 2006, Andrés Oricenizcal hace un estudio con la manipulación estepática y la compara con un grupo palacema en el que se utiliza técnicas de relajación y encontrándose con una mejoría de un 51% frente al 15% de las técnicas de relajación. También, Roche, en el 2014, encuentra una mejoría en la reducción de días cuando lo compara con un tratamiento simulado de la evaluación del ritmo craneal. También, en el 2014, Romero Morales, en vez de compararlo con un grupo control, lo que hace directamente es compararlo con el tratamiento de puntos gatillos. Y se encuentra con que ambos son eficaces, pero que la manipulación tiene mejora, más parámetros que los puntos gatillos, que el tratamiento de puntos gatillos. También es muy interesante el ensayo que hace Spilópez, en el 2014, en el que compara tanto el tratamiento de tejidos blandos, la manipulación, como una terapia combinada con un grupo control. Y se encuentra con que el tratamiento de tejidos blandos mejoró los parámetros, pero la manipulación mejora más, incluye también la frecuencia, la intensidad, y el que más parámetros se engloba, incluyendo la sensibilidad craneal, es la terapia combinada. En cuanto a la manipulación de tejidos blandos, hay un ensayo de Demir Turk, en el 2002, en el que compara la manipulación de tejidos conectivo con la manipulación vertebral de Cyriax. Y se encuentra con que ambos producen una mejoría en la cefalea tensional. Toro Velasco también sigue por esa línea con los tejidos blandos y se centra en la liberación de puntos gatillos, por diferentes técnicas, y consigue, o sea, encuentra que también tiene una eficacia. Sin embargo, este estudio entra en contradicción con el artículo, el ensayo de Morasca, en el 2015, en el que compara el tratamiento de puntos gatillo con un ultrasonido apagado, y se encuentra con que ambos mejoran. También hay que tener en cuenta que la cefalea, como otras enfermedades crónicas, es sensible al placebo. También cabe destacar el artículo de Castien, en el 2009, en el que compara, hace una combinación, tanto de la manipulación de columna, cervical y torácica, con una corrupción pastoral, con el tratamiento habitual recibido por un médico. Y se encuentra con que es una diferencia significativa a las 8 semanas, que sin embargo, a las 26 semanas de tratamiento, deja de serlo. Por último, en cuanto a técnicas miofasciales, hay un ensayo de AIMSA en el 2011, en el que compara las técnicas miofasciales directas, indirectas, con un grupo control. Y se encuentra con una mejoría de 7 días de reducción de cefalea tensional, frente a 6 días, en el caso de las indirectas, y de un día frente al grupo control. Por lo tanto, nos encontramos con que estos artículos sí que muestran que la cefalea tensional, la terapia manual, tiene una eficacia sobre la cefalea tensional. Sin embargo, sigue sin conocerse cuál es la técnica más adecuada para estos casos, por lo que se sugiere, se necesita un mayor número de estudios, con una mayor calidad metodológica, en el que, teniendo en cuenta las limitaciones que nos hemos encontrado en estos ensayos, muestren, hagan una valoración individual del tratamiento, con un aumento de la muestra que se use, y con un aumento del tiempo de tratamiento, para así poder corroborar estos resultados. Por último, las conclusiones de mi trabajo de fin de grado, es que la terapia manual debe ser considerada como un complemento o alternativa al tratamiento farmacológico y psicológico utilizado para la cefalea tensional. Y de los ensayos que hemos mencionado, nos encontramos que la técnica manual tratativa, ahora mismo, es la que parece que tiene más evidencia, aunque la terapia combinada, también es una de las más eficaces. Por último, agradezco su atención y paso a disposición del tribunal para las preguntas que considero oportuno realizarme. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Voy a dar la palabra a doña Cristina García. Doña Teresa Zurdo, enhorabuena por el trabajo y enhorabuena por la presentación. El trabajo sabemos que es bueno, lo hemos leído, estamos ante los cuatro mejores trabajos del curso académico anterior, pero la exposición ha sido realmente magnífica. Tiene que ser la exposición tan buena como el trabajo, el uso del lenguaje no verbal, el hablar con los brazos abiertos, la diferencia de tono, la intensidad que le pone a su trabajo para convencernos que es bueno, lo sabemos, pero es que además nos quiere convencer a nosotros y a todo el público, pues le hace que realmente sea brillante. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿quién de los presentes no ha tenido una cefalea tensional? Desafortunadamente, vivimos en un tren de vida donde nos empuja las circunstancias a vivir cada vez con más fatiga, más estrés y con más ansiedad, lo que proporciona cada vez más cefalea tensional. La cefalea es uno de los síntomas más frecuentes que presenta la población dentro del síndrome que usted describe. Cefalea tensional y que, bueno, pues nos damos cuenta que muchas veces estamos atrapados dentro de aspectos psicológicos, familiares, socioeconómicos, políticos, ¿no? Que está ahora mismo en auge y realmente, bueno, esa presión bilateral que usted describe, que diferencia claramente la cefalea de la migraña, el cuadro clínico, nos dice que, bueno, pues que todo esto al final que representa mayor gasto económico, mayor dificultad para producir, para conseguir productividad porque si realmente tienes dolor de cabeza, eso no te deja concentrarte. Si no te deja concentrarte, tu productividad baja. Si baja la productividad y baja el número de días que tú asistes a tu trabajo o la calidad con la que realizas tu trabajo, trabajo, estudio, etcétera, realmente eso representa un problema de salud pública. Es un problema general que hay que abordar. Así que enhorabuena por elegir este tema que realmente no podemos dejar de lado. Quisiera dar la enhorabuena igualmente a su tutora, Sandra Sánchez, por conducirla y orientarla en el trabajo que sin duda nos da un poquito de luz hacia dónde tenemos que actuar. Bueno, y una vez que tenemos la cefalea tensional, usted ha acertado. Ya tengo claro que es cefalea tensional y ahora ¿qué hago? Me duele la cabeza y ahora ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pues efectivamente el recurso más rápido y que muchos hacen o hacemos en algún momento es tomar medicamentos. Es lo más rápido. Me tomo una pastilla que sé que me viene bien y entonces lo que a lo mejor no sé o no lo tengo en cuenta es que estoy estropeando mi estómago, estoy estropeando mi hígado y que realmente esa intoxicación que se va a producir a lo largo del tiempo en realidad va a tener un efecto rebote. No lo ha llegado a nombrar ahora en la exposición, pero sí que es verdad que en el trabajo aparece claramente expuesto que la ingesta de medicamentos tiene como efecto rebote dolor de cabeza. Cuantos más medicamentos tomas, como la intoxicación es cada vez mayor, más rápido te duele la cabeza y entras en un círculo en el que realmente los medicamentos tampoco te sacan de mucho. Entonces vamos a pensar en otras opciones y usted ha acertado. Vamos a pensar en qué opciones van a resolver esta cefalea tensional sin pasar por los químicos. Entonces, bueno, la exposición de las técnicas, aquí ha habido un resumen, pero es bastante completa en su trabajo y le quería hacer una pregunta. Si usted tiene en su consulta, ya como fisioterapeuta profesional, un paciente con cefalea tensional y está en sus manos el decidir qué terapia de todas las que ha expuesto tiene que realizar a ese paciente. No cuál tiene más efectividad o más evidencia científica, sino qué realizaría usted según los conocimientos que ha tenido durante la formación estos cuatro años. Pues yo ahora mismo, según los conocimientos y como usted dice también, esta etapa que es lo que nos han recibido durante la carrera y que ahora es una etapa de salida y de poner en práctica todo eso que nos han puesto y yo creo que es una etapa muy bonita, aunque también es de descubrimiento, de ir... y también de ir formándose los campos que quieres. Y en mi caso, a mí este campo me encanta, entonces sí que me gustaría formarme cada vez más en él y es mi intención. Pero ahora mismo, si esta tarde me viene un paciente con cefalea, yo, y teniendo en cuenta también, le doy la explicación de los puntos gatillos, el masetero, el temporal, el tal, le doy todas las... No, se lo voy explicando. Haría un tratamiento de tejidos blandos, tanto como inhibición, como en TNN, toda la parte del cuello. Inhibición de puntos gatillos de suboccipitales. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo. Antes de dar paso a doña Rosario Ortín, voy a pedir silencio en el público, por favor, que ahora ya se está notando mucho ruido. Vamos a hacer un esfuerzo final, estamos ya en el último trabajo y les pido, por favor, que colaboren con silencio. Doy la palabra a doña Rosario Ortín. Hola, buenos días. Nada, felicitarte. El trabajo está muy bien. Abordas un problema importante por su altísima incidencia y por las consecuencias que lleva añadidas de medicación, de baja laboral, de trastornos psicológicos. Un tema muy interesante. La exposición ha estado muy bien, también ha sido muy amena. El trabajo también se lee muy bien, también es una lectura bastante amena y es muy clara. Y el objetivo del estudio también está muy bien conseguido. Persigues una alternativa terapéutica y concluyes con una propuesta de esa alternativa. Entonces, pues, fenomenal. Dudas que me salen, que me vienen cuando he leído el trabajo. Hablas de la existencia de diferentes técnicas de la fisioterapia para tratar la cefalea tensional y luego en tu estudio y en la parte de evidencia hablas de estudios del tratamiento de tejidos blandos, manipulación osteopática, movilización espinal y unos que combinan dos tratamientos. Me preocupa la inhibición subocipital porque es lo que me hace mi fisioterapia y quiero saber, mi fisioterapeuta, y quiero saber si es una técnica, o sea, ¿por qué no está incluida esa técnica en la revisión? Creo que en los artículos, en la explicación de los artículos sí que está incluida. Quiero recordar, por ejemplo, Spilope, en el estudio de 2014 sí que incluye la inhibición. Está dentro del tratamiento de tejidos blandos. Ajá, vale. Y hay varios que sí que nombran específicamente inhibición subocipital. O sea, sí es una técnica. Sí, sí, dentro del tratamiento de tejidos blandos. Perfecto. Luego, con el trabajo que has hecho de la revisión tan importante, me interesa también, he descubierto contigo que el tratamiento puede ir desde las cuatro semanas hasta las 26 semanas. Con tu lectura y con tu aprendizaje ¿podrías recomendar un tiempo? O sea, ni cuatro ni 26 si no... Bueno, yo creo que 26 es bastante complicado conseguirlo, ¿no? Es un estudio, hay pocos estudios además en uno de los que... Pero yo después de haber leído, aunque la lectura y la revisión fue hace unos meses, pero yo creo que 14 semanas es un buen número. Vale, gracias. Otra duda que tengo, viendo y lo importante que hemos defendido aquí a lo largo de la mañana de la prevención, son técnicas que eliminan el dolor y la cefalea. ¿Qué puedes decirnos sobre la prevención de la cefalea tensional? Pues yo creo que es fundamental y más cuando estamos hablando de puntos gatillos que están ahí acumulándose y yo en clínica veo muchísimos que me vienen y me dicen trátame el cuello porque me va a empezar. O sea, porque sé que como siga una semana sin tratarme me van a venir las cefaleas. Y entonces yo lo veo como fundamental, ¿no? Ese tratamiento de esa descarga y ese tratamiento de los puntos gatillos para prevenir que eso ya vaya peor. Pues nada, simplemente, bueno, gracias por resolverme las dudas y luego como consejo en el estudio los instrumentos de evaluación los incluyes en el apartado de resultados. Yo creo que deberían estar en material y métodos, simplemente, pero no lo sé. Muchas gracias. Gracias. Doy la palabra a don Fernando González. ¿Qué tal, Teresa? Muy bien. Bueno, has hecho una revisión bibliográfica partiendo de una idea de un tema también digamos común, de un tema conocido. Has sacado un trabajo muy ordenado, así como la exposición ha sido también muy ordenada y que está muy bien justificado en función de la importancia a nivel de repercusión socioeconómica y de discapacidad del tipo de patología que tratas. ¿Vale? En una revisión bibliográfica lo más difícil y lo más importante ¿qué es? Pues es conseguir artículos que sean comparables entre sí. Y para eso tú has estado bien a la hora de delimitar los criterios de inclusión y de exclusión. Es lo más importante. Si no tengo unos criterios de inclusión y exclusión que tengan en cuenta la heterogeneidad de los artículos se convierte en un trabajo narrativo. Digo lo que hay pero luego no tengo forma de compararlo y si no tengo forma de compararlo al final no puedo sacar ninguna conclusión que permita ver qué es mejor, qué es peor o qué nivel de evidencia hay de cada tema. ¿Vale? Entonces en ese punto que es el que yo quería destacar de tu trabajo me parece que has estado muy bien a la hora de acotar los criterios de inclusión y de exclusión. Y eso hace que los 10 artículos que tengas o que tienes sean comparables entre sí y que puedas establecer algunas diferencias. De todas maneras yo lo que haría o mi consejo sería establecer alguna variable que me permitiera si quisiera seguir por esta vía o si quisiera seguir este trabajo que me permitiera comparar los trabajos en los mismos términos. Por ejemplo hablas de la calidad de vida. La calidad de vida como medida de evaluación en las cefaleas y en cualquier otra patología está en tendencia como lo más importante. Hoy en día siempre se tiende a evaluar las patologías no solo a nivel analítico que era lo que hace años nos preocupaba y nos sigue preocupando pero bueno pues llega a 5 grados más llega a 5 grados menos el músculo tiene este nivel este otro de dolor sino las repercusiones en la vida en el día a día de la persona y eso va todo orientado hacia lo que tú dices hacia la calidad de vida hacia la funcionalidad hacia las actividades de la vida diaria. Entonces por ejemplo ese sería un buen un buen parámetro para poder compararlo todo ¿vale? A mí me parece que podría ser interesante y nada pues seguir hacia un experimental me parecería una buena idea o hacer una revisión bibliográfica lógicamente con más tiempo porque la revisión bibliográfica lleva muchísimo tiempo y es bastante yo creo que es de los trabajos menos agradecidos para un investigador tanto el metaanálisis como una revisión bibliográfica son trabajos que requieren una búsqueda ingente de artículos de leerse muchísimas muchísimas horas de lectura para que al final si quieres acotarlo bien y tener estudios comparables te quede una muestra reducida y es lo lógico es lo normal ¿vale? Y quería aprovechar ya que soy el último para comentar en general cinco aspectos o cuatro muy breves que yo creo que os pueden servir para mejorar y algunos que vosotros habéis hecho muy bien y que les pueden servir a vuestros compañeros de ejemplo en un trabajo de investigación que son uno la importancia de tanto en una revisión bibliográfica como en un descriptivo medir siempre y sacar conclusiones de hacer de pegamento entre los datos ¿vale? que no nos quedemos solo en una revisión bibliográfica en decir pues tengo estos artículos este señor dice una cosa y este otra enfrentarlos entre sí ver qué chicha le podemos sacar o qué jugo a la información eso es muy importante siempre no solo en un experimental donde ya es obvio que vamos a medir y comparar entre dos variables sino también en un descriptivo o en una revisión ¿vale? no es hacia ti estudias en general los objetivos es muy importante que cuando os pongáis a investigar penséis que los objetivos tienen que tener una mentalidad alemana es decir redactarlos siempre de la misma forma a poder ser con verbos muy precisos medir comparar establecer determinar unos factores y huir de verbos un poco más más genéricos como pueda ser valorar comprender ¿vale? yo creo que eso es un detalle y que aporta mucha en fin consistencia a vuestro trabajo que huyáis de las valoraciones en las introducciones o en en la parte de en general excepto la discusión en general que huyáis de las valoraciones de esto es una buena esto es una mala es una gran no que simplemente os ciñáis a ser más neutros ¿vale? en general para todos yo creo que eso también es un aspecto a tener en cuenta que seáis exhaustivos en los criterios de inclusión y exclusión que vosotros lo habéis hecho muy bien que tengáis en cuenta todas las limitaciones hasta el ayuno que habéis sido muy exhaustivos también en eso y que en general para una revisión bibliográfica os la toméis como que es la base como que es muy importante como que no es un trabajo menor como que es la base para generar conocimiento y en un trabajo experimental como habéis hecho vosotras dos fantásticamente bien que cualquiera que venga detrás con esas pautas pueda hacer lo mismo que el investigador y que llegue a las mismas conclusiones y yo creo que con eso los resultados luego podrán ser unos u otros pero si tenéis la casa con unos cimientos que son buenos al final los resultados importan pero hasta cierto punto ¿vale? así que nada felicitaros por vuestro tiempo pues me toca a mí cerrar este encuentro tan bonito Teresa enhorabuena te felicito felicito a tu directora Sandra y me ha sorprendido en tu trabajo muy interesante me ha parecido que la cefalea es tan antigua yo me diría como el ser humano el dolor de cabeza yo creo que ha existido siempre esto me me ratifica mucho la importancia del estudio de las humanidades porque el ser humano siempre ha tenido los mismos anhelos las mismas ilusiones porque el ser humano es el mismo y ha sido siempre igual me recuerda un poco hemos hablado de calidad de vida hemos hablado de dolor de cabeza y me hace gracia que un médico Gregorio Marañón que era humanista como hace un estudio de personajes literarios personajes históricos y como ve como les afectaba el dolor de cabeza o la gota de entonces que tenían gota para sus cambios de humor o no desarrollar bien su trabajo o sus actividades me alegra de que se hable de terapia manual porque ya lo decía Aristóteles que el sentido por excelencia es el tacto el más importante y nada te quiero felicitar y si quieres aportar algo que te lleves de las humanidades para tu perfil de fisio pues yo creo que las humanidades son una marca muy distintiva de esta universidad y que mucho pienso es que eso no lo dicen aquí pero es que si no te lo dicen aquí no te lo dicen en ningún sitio entonces yo pues sinceramente para mí han sido importantes creo que es fundamental para un universitario a nosotros en primero de carrera un profesor Alejandro nos decía algo así como que toda la vida seremos seremos capaces de ser lo que seamos capaces de ser de jóvenes entonces nos quería decir como que tú me corriges si no Alejandro si me he equivocado hace cuatro años como que la universidad era el mejor momento en nuestra juventud para plantearnos las preguntas fundamentales las inquietudes para recibir y para buscar y yo pensaba digo pues es verdad porque si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer nunca y que yo creo que ese modelo que tiene la universidad de buscar la verdad de preguntarlas plantearse las preguntas fundamentales y esas inquietudes yo creo que realmente es la marca y que es lo que nos vamos a llevar y nos vamos a llevar además toda la vida entonces yo solamente puedo agradecerlo muy bien muchas gracias gracias